Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia de Juan Pablo Moyo. Estamos ya en los últimos temas, el día de hoy vamos a leer el tema número 10 de este capítulo número 4 La reformulación de Lacan, lo vamos a dividir en varias partes porque está extenso, espero que les guste. Los esquemas de la división En el primer esquema de la división, el A y el S sin barra, introducidos en el esquema Z, son míticos y no existen sino para situar el advenimiento del sujeto en una estructura inconsciente. Luego, en el segundo piso se divide el gran otro como sistema simbólico por el sujeto, aunque la cuenta alegoría de la división no da justa, queda el irracional objeto A en el punto de aniquilación del otro. En cuanto a la constitución subjetiva, la mayor dificultad en el planteo radica en que se es un objeto en el deseo del otro, aunque no se trata de un mero objeto en el sentido convencional, sino paradojalmente de un objeto deseante. Lacan indica literalmente, es un objeto A el que desea, como complemento al sujeto del significante, indeterminado en el sistema del uno repetitivo, cuyo paradigma en su metonimia constituyen los números enteros, lo que introduce Lacan es la finitud y condición absoluta del deseo como causa. Así, el objeto A hace que el otro no sea solamente el uno, en el primer esquema de la división, la estructura ya marcada por una falla que le introduce el sujeto y que constituye la razón de su circularidad infinita. La novedad es la aparición de un elemento no significante del lado del otro, que prueba su existencia más allá de las ficciones simbólicas. En otros términos, cuando se conceptualiza al otro abstracto del lenguaje en términos simbólicos e imaginarios, no hay certeza de su existencia. Contrariamente, el objeto A, real, es la única garantía de la alteridad del otro, en términos de certeza. El segundo esquema de la división continúa evocando la alegoría de la relación entre el sujeto y el otro del significante. La división posee una fuerza clínica verificable y es una metáfora del análisis que parte del sujeto y converge hacia el objeto. Al mismo tiempo, la división es una referencia a la aritmética como lógica significante que da valor al resto no divisible. Como en el esquema anterior la cuenta no da justo y se presenta un resto no aritmético cuyo relato es la angustia, el cero, que está del lado del sujeto. Este último agregado, la angustia del lado del sujeto, resulta útil para despejar la estructura de la perversión y preparar la división sobre pasaje al acto y acting out. Seguidamente aparece el tercer esquema de la división con una mínima pero rigurosa modificación. El objeto A y la angustia poseen una anterioridad lógica al sujeto deseante. El sujeto existe a partir del significante, que es anterior y constituyente, es decir, no hay ningún sujeto previo y el que se constituye ya es el sujeto deseante. Ahora bien, lo que el esquema muestra es la confrontación del sujeto mítico con el otro y la constitución primaria del objeto A como resto vinculado al cuerpo y anterior al sujeto. Así, el sujeto está constituido en el campo del otro y por esto la división también implica cuántas veces engloba al sujeto en el otro, que responde con significantes. Como no hay una respuesta significante definitiva y en un momento no tiene sentido seguir sacando cuentas, se revela que la estructura del otro tiene una falta y que además en ese lugar hay alojado un objeto real que era lo primero que estuvo. Justamente durante todo el seminario, Lacan trabaja con una estructura que tiene un elemento real alojado en su punto de falta insignificante. Posteriormente, el tercer esquema de la división aparece en dos ocasiones y con distintos agregados por fuera del esquema para explotar todo su potencial. Se trata de una misma invención a partir del esquema que va explicitándose con el devenir de las clases. En la primera ocasión, el esquema presenta a la angustia entre X y deseo. En la segunda, se explica el valor de la X y se establece una correspondencia lógica en cada piso. La ubicación de la X sirve para connotar algo de la operación subjetiva en la que se reconoce el objeto perdido, cuya evocación inaugural será la reparación de las envolturas del propio niño. Cuando Lacan indica que A, angustia, tiene aquí una función constituyente del objeto A y de acceso al otro, legítimamente el ejemplo de Edipo en Colona es una evocación de la sesión de un pedazo de cuerpo a partir de la angustia al campo del otro. Con respecto a la última versión del tercer esquema de la división, Lacan da un paso más a propósito de la función media de la angustia entre goce y deseo. Se trata de tres tiempos que justifican la invención lacaniana del objeto A. En el primero, el sujeto mítico es sustituido por la antinómica expresión sujeto del goce, para evocar la anterioridad lógica del goce por fuera del significante o das-ding, que no existe. El segundo se refiere a la angustia constituyente, precisamente del sujeto deseante, que representa el tercer tipo del esquema. Asimismo, A y el sujeto deseante del lado del otro representa al fantasma que Lacan ilustra con el célebre ejemplo pegan a un niño y su constitución en tres tiempos. El fantasma como defensa frente a la angustia transforma el objeto A en un sustituto definido en lo simbólico imaginario y la realidad. Es decir, cuando el objeto pasó al otro, entra como objeto postizo del fantasma y como objeto de la demanda. La cesión del objeto de la pulsión al otro y su funcionamiento como causa de deseo significa que el goce no conocerá al otro, sino por medio de este resto A. En efecto, el silencioso objeto A de la pulsión ya es una metáfora del sujeto del goce mítico, cedido con angustia al campo del otro en su punto de falla, y el resultado de esta operación es el sujeto deseante. Así, el cuerpo entra como objeto A en la constitución del sujeto del inconsciente. El movimiento de la pulsión parte de la zona erógena que se dirige al otro, donde contornea el objeto y luego retorna provocando el efecto sujeto. En el tiempo lógico de la angustia, el sujeto del goce entra en el otro, representado por el objeto A y se constituye el deseo. La angustia constituyente que incluso puede no experimentarse es el momento de cesión del propio objeto pulsional al campo del otro. Consecuentemente, el objeto A toma dos valores, introduce goce en la estructura y es causa de deseo. La angustia vía de acceso al objeto A moviliza la causa de deseo equivalente al eso que viene del cuerpo. Se trata de una tesis clínica que sitúa la íntima vinculación entre el binomio actinao, pasaje al acto, y la causa de deseo sin subjetivización. Inversamente, el atravesamiento del fantasma implica una dimensión de subjetivación del objeto A anterior a la significación fálica. En el seminario siguiente, el inconsciente como concepto fundamental no filosófico conlleva la forma del cálculo infinitesimal. Es un infinito orientado hacia un límite fijo que requiere un salto en ese punto de imposible perteneciente a lo real. El inconsciente estructurado como un lenguaje es una red significante presubjetiva, pero tiene como efecto algo contado, el sujeto. Además, la estructura significante que cuenta incluye la función de la causa en el sentido de Kant, es decir, ubicada en un lugar de hiancia. Resumidamente, la falta conceptual en el pensamiento implica una hiancia, que permite diferenciar determinismo y causa. Los determinismos mediante leyes establecen las continuidades del método científico. Contrariamente, la causa es la hiancia causal, que toma dos vertientes, el sujeto deseante y el objeto del deseo, con una temporalidad. Al mismo tiempo, el objeto A y el sujeto de deseo son reincluidos en el movimiento de la pulsión que parte de la zona erógena, pero se dirige al otro, donde contornea el objeto y luego retorna provocando el efecto sujeto. En los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, los esquemas de la división reaparecen incluidos en el concepto de inconsciente y pulsión, formalizados en las operaciones de alienación y separación, como la doble causación del sujeto. Así mismo, la puesta en acto a Jieren de la realidad sexual del inconsciente se vincula al cierre del inconsciente y la puesta en acto del fantasma en la transferencia real con el analista. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.